Si todavía me amas como guante, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como guante, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Sin ti yo no me vuelvo a enamorar, no sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal, mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real, le pido a Dios me pueda perdonar No, quiero que te vayas, vamos a intentarlo porque no salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé, perdona, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como guante, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como guante, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé No romes la cama, desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir, me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero, tampoco la vi de soltero Por lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos